La primera serie de la vida real que cambió para siempre la vida de sus protagonistas. Hoy llega a su fin. Un año de grabaciones demostraron que la realidad siempre supera a la ficción. ¡Vamos, Connie! Mira, un beso así. Michael, eres mi hijo. ¿Cómo no entendí que yo me preocupo? Se aceleró a la norma y dijo, bien claro, el Michael no está acá, está el Seba solo. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿A dónde te quedaste? Cristal, ¿qué saca y cómo te vas a parar? ¿Qué parar? Oye, Cristal. ¿Qué parar? Jóvenes comunes y corrientes nos mostraron sus alegrías. ¡Castique eso pesado! ¡Vamos, píralo! ¡Castique eso! Y también sus penas. Empezaré de nuevo, me cuesta. Me duele mi corazón. ¿Pero qué voy a hacer? Yo nunca no les daba amor, pero no era porque no lo quería, sino por timidencia. Un dramático hecho marcó la vida de dos de sus protagonistas para siempre. ¡Motaron a Arceli! ¡Muyo, Paco! ¡Por favor! ¡Celi, no, no! ¡Celi, no! ¡No, no! Mataron a Arceli. ¡Motaron a Arceli! Y desde ahí, nunca volvieron a ser los mismos. Se murió mi compañero, lo mataron a mi compañero Arceli. Cuando me hablaron de que esta era como una serie de la realidad, como que nunca pensé que podría pasar esto, que alguien se iba a morir. Y es una pena, un dolor muy grande por lo que estamos pasando. La vida se les puso cuesta arriba y algunos no supieron cómo seguir adelante. Ya no quiero seguir. ¿Me voy a decir qué te pasa, en verdad? Nicolás, de verdad, no quiero hablar. ¿Quieres que me haya? Hubo momentos en que buscaron la salida más fácil a sus problemas. Voy a apagar la cámara, por favor. Nicolás, ¿ven un poquitito? Déjate de pintar el mono. Entra al doctor que te va a hacer bien. No me interesa, déjate de molestar. Nico, yo no estoy aquí. ¿Por qué viniste para acá? Yo no estoy aquí para filmar en la televisión. Vine por apoyarte a vos. Nicolás, te vas a arrepentir, te lo digo. Me equivoqué en salir con una persona que no tenía que salir. A Pelón no es tan feliz como soy. Nunca te había visto así. Llega el momento que la gente te cansa. No te vas a ir a matar, no te vas a cagar. No sé todo lo que lloré, todo lo que sufrí por eso. Son más de 10.000 personas. El programa que revolucionó la televisión chilena. Hoy, escribe su último capítulo. Pero aún quedan cosas por contar. Dos meses después. No, estás así. Más adelante. Porque aquí, los protagonistas son tan reales como tú. En mi gitano corazón. Miren, 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 miren. ¿Qué tenemos aquí? No, espérate. ¿Qué tenemos aquí? No, mira lo que dice acá. Perla, tengo dos meses y una semana de embarazo. ¿Qué crees tú? Que es verdad, mentira, verdad, mentira. Mira, aquí está. Pero, pero, ¿cuál es más real? No sé cuál creerle yo. Yo, porque veo que... Acá una, y acá otra cosa. No todo lo que vivía de oro. Ya, ya. ¿Pueden parar con la cuestión? Pero cuenta, vos, pero aquí está. Aquí está la de real. ¿Hasta cuándo con estas cosas que no...? Pero voy a contar la verdad. Dejete hablar de mi vida. Yo me adelanté. Basta. Yo me adelanté. Un regalo. Un regalo. Dejé. Si no sabís tú, cabro chico, que te creí grande. El diario. El diario. El diario. El diario. Te lo voy a contar la verdad, sí. El diario. Oye, estamos para ver otras cosas. Basta. Llamo Perlita. Cuenta la verdad. Basta. Basta. Cuenta la verdad. Seba. Cuenta la verdad. Yo volví todavía, basta. Basta, suéltame. Ya. Eso no es. A veces la prensa dice tantas cosas que son verdad. No todo lo que brilla es otra. No todo lo que brilla es otra. Ah, entonces es mentira todo esto. Toma, para suerte, amarillo. Voy a poner orden en la sala. Voy a poner orden en la sala. Voy a poner orden en esta mesa. Bienvenidos a ustedes. Hemos querido hacer en vivo este último capítulo de Perla. Hemos querido compartir con ustedes. Ella, la tía Julia. Ahora, dame eso. Hemos querido hacer un rubano. Acá está, acá está, en nuestro programa. Hemos querido. Este es el tercer facho. Este es nuestro programa. Así que nosotros lo vamos a dirigir a él. Cangre, cangre. Hoy día lo vamos a dirigir a usted. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. No me toquen la gota porque no tengo nada. La verdad es que queremos compartir con ustedes el último capítulo. Nos hemos reunido con los que quedan. Con los que quedan de la serie. Los resinados, los resinados. Más de un año grabando. Hora y hora veinti... Nos tienen amarrados el canal. Nos dejamos salir. La verdad es que... Esto es un reality. ¡Oténense! ¡Oténense! ¡Ah! ¡Sáquenos de acá! ¡Oténense ahora! Ya, proceden. ¡Denme la libertad! ¡Eso es para mí! Oye, vamos a cerrar el tema de Perla hoy día. Van a conocer detalles. La verdad es que... ¿Se me va a acabar la plata entonces? ¿Se va a acabar? Yo sin ecografía... No confirma nada. No confirma nada. La prueba. Entonces se van a guiar con las ganas. Además, quiero hacer una pregunta. Seba, usted... Yo tampoco he visto nada. La ecografía. Que me recuerde, ¿no? ¿Podría haberse evitado esa guata? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre culpan al Seba de todo? Siempre tengo que ser de todos los problemas yo. Ustedes quedan derrotados en esta serie de Seba. Oye... Quería puro, pero no supo. Yo aún no consigo el amor, tío Julio. Yo sé que... Tío Julio. Tío Julio. No es tío, es tía. Ayuda a conseguir el amor. No queremos que se acabe. Tú, el amor de la experiencia. No queremos que se acabe porque no vamos a tener más plata. Oye, cálmense que yo no estoy en condiciones de conseguirle el amor a nadie. ¿Ya? Ni menos hoy día. Es el peor día. Oye, la verdad es que quiero decirle a ustedes que hemos estado mucho tiempo grabando. Hemos estado juntos. Ustedes que no son actores. Que han puesto... Somos reales. Realmente han puesto la vida en esto. No, si no soy un gran actor gitano. Todavía no es gitano. Y yo soy la actriz que siempre hace rabiar. Pero... Yo soy. Y la que ha quedado chica también. Yo nunca fui gitana. Yo era de mentira acá. Si yo era chilena. Yo nunca encontré por la... Yo nunca lo fui chileno. Pero si yo, yo... Si yo acá no era... Yo no soy... Yo nunca lo fui chileno. ¿Por qué la gente está diciendo que yo no soy de acá de Chile? Que soy del Perú. Yo no entiendo que la gente dice eso. Yo no entiendo, pe. Oye, chico. A Chile, a Chile. No corre para acá. Vamos a cerrar el tema de Perla en un rato más. Vamos a ver todo lo que ustedes quieren ver. Pero yo quiero compartir con ustedes un momento especial. Porque ustedes cuando llegaron al programa, cuando hicieron el casting, no eran dos. Éramos tres. Eran tres. Eran tres amigos. Eran tres compañeros llenos de sueños, de ilusiones, que se presentaron a un canal de televisión a esto. A volar, a soñar, a creer en una utopía. Y a muy poco andar pasó algo impensado. Creo que lo veamos. Está registrado y vamos a volver a comentarlo. Y en el canal de televisión, de la ciudad de Chile, de la ciudad de Chile, de la ciudad de Chile. ¡Llévene a los bajos, por favor! ¡Celi, no! ¡Celi, no! ¡Celi, no! ¡Celi, no! Mataron a Arceli. Mataron a Arceli. Se murió a mi compañero. Lo mataron a mi compañero Arceli, el que estaba grabando en la serie. Y en verdad me da mucha pena porque, pucha, a mí me cayó súper bien. Era súper chistoso, bueno para la talla. Y en verdad me llegó muy al corazón. Él era mi amigo, mi compañera, mi hermano. A todos lados, juntos. El 19 de diciembre del 2010. A las 5.25. A las 5.25 de la madrugada. O sea, es algo que nunca pensé, que quizá en esta grabación es que se supone que es una cosa real, que yo vivo mi vida y me pasara esto. Gabriel igual está, lo que más me duele es que está súper entusiasmado con la serie, quería puro ser famoso o algo así. Nosotros dijimos de cuando empezamos a grabar, ya esto es una oportunidad y no la desaprovechemos y vamos a salir adelante y a lo mejor nos van a salir otras cosas más adelante y nos pueden cambiar la vida. Pero lamentablemente no alcanzó, lamentablemente no alcanzó, pues le quitaron la vida. Una historia que nos conmovió a todos, una historia que en su momento tenemos que sincerar, fue muy difícil ponerla a disposición incluso de las autoridades del canal. Era un momento en que nadie se esperaba, ni la producción de este programa, ni los realizadores, ni mucho menos los chicos. Que ocurrió una tragedia, esta envergadura no estaba en los planes de nadie y la verdad que fue la primera vez que todo este equipo se dio cuenta que estábamos frente a la realidad, que no había guión. Seba, yo creo, intuyo, que esto te cambió la vida. Él era uno de tus mejores amigos. Era como mi hermano. Difícil, igual. ¿Has vivido unos momentos increíbles este último tiempo? Hemos compartido en Viña juntos, llenos de fans, de gente que los va a ver. ¿Has pensado alguna vez en qué serie debió haber estado ahí contigo? Siempre he dicho que me hubiera gustado vivir esta experiencia con él. Él quería, por sobre todas las cosas, como tener algo por la tele, ser más conocido de lo que era. Y me hubiera gustado porque la gente se hubiera dado cuenta que era una gran persona. Yo creo que él era el maestro que se llamaba, que el mismo Dachi y yo, en estar en esto. ¿Esa noche ustedes andaban con él? Yo estaba en la Serena. ¿Siempre salían con él? Sí. Y justo ese... Siempre andábamos juntos y esa noche... ¿Y qué pasó? ¿Justo ese día? No, es que me fui para la Serena por un asunto de trabajo y después me enteré que lo había amarrado. Perla, te vimos afectar las imágenes y la verdad es que ese momento, para ti, la serie llevaba tu nombre, para ti fue una carga súper fuerte. ¿Tú pensaste que en ese momento a lo mejor todo se acababa? La verdad, la verdad, sí. Yo creo que yo que no lo conocía mucho, que tuve la oportunidad de conocerlo poco, nosotros pensábamos con el equipo y con todos los realizadores de esto que no íbamos a seguir. Porque creo que fue empezar con una cosa así, tan trágica, yo creo que no te dan las ganas, ni te dan las ganas de seguir con el mismo entusiasmo que estabas. Cuando falta una persona que tenía el entusiasmo quizás de todos nosotros, juntos, de salir adelante y de cambiar. Y a ti, Dach, tú eras el tercero. Y te quedaste para adentro ahora y cada vez que lo conversamos, en momentos a veces de mucha euforia, te viene como esa nostalgia de sentir que él merecía también un lugar. Más que lo merecía él, inició con esto, lo iniciamos con él y me da mucha pena porque amigos nosotros y más que mal, por él estamos acá. Por él estamos acá, por él luchamos y por él seguimos adelante y quisimos cumplir el sueño de él, que era estar en la tele y salir y ser famoso y alegre como era él. Seba, tengo la impresión que él influyó en ustedes para que vinieran y les dijo siempre, podemos cambiar a partir de esta serie. Si nos va bien, nuestra vida puede cambiar. De hecho, él fue el primero que planteó de que esto podía servir para un cambio, y un cambio para bien. Entonces, nosotros éramos bien desordenados en ese tiempo, y él solo, solo planteó eso, de que podríamos cambiar, que a lo mejor esto nos podía servir para cambiar. Tú sabes que el cambio se ha manifestado en distintos ámbitos, y la coli no está porque está estudiando, va a llegar en un ratito más. Está, usted dirá, está estudiando a esta hora porque estamos absolutamente en vivo, sí, está estudiando a esta hora porque está haciendo un do en uno. Se puso la espina. Está sacando su estudio, y tú le diste una alegría. El cambio tú lo encarnás muy bien porque le pusiste esto este último tiempo, ha sido el orgullo de tu familia. No quiero que me digas nada ahora, quiero compartir con todos ustedes estas imágenes, quiero que ustedes vivan el momento más especial en la vida de Dach con su familia. Oye, ¿qué gel me puedo usar o...? ¿Qué puedo usar? ¿Una cara a peinar? No sé. ¿Qué onda? ¿Vos vas a ir asimiendo, ¿no? ¿No? No, si igual me tengo que cambiar de ropa. Entonces, ¿no me peino el toque? No sé qué hacer con el pelo. ¿No me peino el toque entonces? Oye, Cangri, estaba pensando en los días. ¿Te dais cuenta dónde estamos? Escuático, escuático, hermano. ¿Dónde hemos llegado? ¿Por qué creí que hemos llegado aquí, güey? ¿Puro esfuerzo nosotros? No era que la estábamos vendiendo, era nuestra tienda nomás, y pa, nos pescaron, la hicimos, nada más. Pero la estábamos vendiendo igual. ¿Por favor? Yo digo que la estábamos vendiendo. Puta, güey. Yo siempre me preocupé de salir del colegio, güey. Yo creo que igual yo no la estaba vendiendo. No, de verdad, de verdad los felicito, güey. Por eso vine, ché. Dejé un negocio de 60 millones para venir a felicitar a mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Está bien, ¿y tú? ¿Diego? ¿Nina? ¿Cómo te felicito, güey? Bueno, de verdad te felicito. ¿Yo también te felicito? No, vamos a lanzar el salto. ¡En la cama! Este es mi guacho. Vale, cabrón. ¿Qué me confliste? ¿Qué vas a usar? No, tengo que ir de vestón, me andaba a cubrir, no tenía nada. No tenía nada, me conseguí todos los días en la mañana. Vamos a ver si perdí la costumbre. Cuando aprendo algo no se me olvida jamás. ¿Aprendiste a ser vago? Se supone que me olvida. ¿No se te va a olvidar jamás? También. ¿Qué se siente? No sé, pero estoy nervioso. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? ¿Vas a llorar? No, no sé. Sí. Yo creo que sí. Yo voy a llorar, güey. Son los cuatro años mejores de mi vida. Bien. Te felicito. Al ver al Dutch así, que se está graduando y todo eso, me parece bien porque está cumpliendo una meta de su vida. El Dutch, pucha, la está haciendo bien y ojalá que le vaya súper bien y por eso estoy aquí. En el colegio tú aprendís valores, aprendí compostarte y después de cuarto medio ya entrás a otra etapa de tu vida. ¿Sabes que estás hablando hasta más maduro? Estás hablando así como más... ¿Sí o no? Un dueño de una empresa. Me siento igual así como emocionado porque al ver que el Michael, igual que no lo veía por tan buen camino, este, pucha, cumpliendo una etapa súper importante de su vida. Súper, súper importante. Yo creo que una de las etapas más importantes que se cumplirá en la vida. Lo quiero como si lo hubiera conocido toda mi vida y ojalá que esta amistad dure por siempre y que me arregle los autos después. ¿Qué? ¿Cómo está usted? Bien, pues, contentos. Estoy fascinada que el Michael ya se va a graduar. Bien. Ya termino. La pregunta del año y el CEO cuándo. ¿Y usted, hijo, cuándo? Yo tendría que haber terminado mi cuarto hace rato. O sea, no hace tanto rato, pero igual hace rato. No, pues si lo va a hacer más adelante. Sí, más adelante. Más adelante. En enero. El niño me está ofreciendo un cartón de cuarto medio en 40 al buca. Igual esto como que me motiva igual porque, puta, si puede el Michael, ¿por qué no voy a poder yo? Bueno, tení que estudiar, salir del colegio, todo, trabajar en una empresa, me vendí la camioneta, la mandamos DAT, la regla y la vendimos a media los tres. Y luego como un 30%. ¿Sí? Imagínate, yo estoy terrible contento, que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Esa es la palabra, que mi mamá se sienta orgullosa de mí y estoy terrible contenta. Yo odio que yo. Mi mamá está terrible orgullosa de mí, por favor. Mira cómo andamos, hermano. Y mira a toda la gente inmortal. Sí, están todos bien. Nos hagamos tierra, pero entramos a la escondida. Ya, tía. Pasa bien, ¿no? ¿Cómo le va a dejar eso? Te felicito, tía. Te llamo en la noche, hermano. Gracias, pero compañera. Te felicito, hermano. Te quiero. De verdad te quiero. No, nunca pensaría que lo iba a querer tanto. Chavame una familia. Al principio, cuando recién me conocieron, igual era otra cosa, o sea, no era el que soy ahora, vestimenta, tabla, todo. Tenía otro pensamiento, ya me gustaba carretear y que toda mi vida iba a carretear y que uno ya se da cuenta que tiene que verlas por él, por su estudio y por ser una persona hecha y derecha más adelante. No, para mí igual es una alegría yo darle el cuarto medio a ustedes porque igual es como responderle todos los años de estudio que ustedes me han dado a mí y el apoyo y ahora yo saliendo y no repetí ni un curso y con buenas notas, así que me siento alegre yo y por ustedes igual. Puedo sacar la imagen de la cabeza cuando estaba en mi graduación. ¿Cara de felicidad? Sí, por mi mamá, por mi papá, cuando me entregó el cartón. Él se dio cuenta, aceptó y todo, vio que las cosas tenían que ser como de ir a hacer, para seguir su curso, él tenía que estudiarlo, para hacer el empeño. Y contento porque es lo que yo quería lograr, que se llegara y que él no tuviera ningún tropezón. Con Michael Alexis González Díaz. Te vemos el lindo negocio. Le deseamos lo mejor. Lo mejor del mundo, con todo el amor, el corazón, amor de padre, de madre. Yo me voy a morir. ¡Bravo! Amor, todo este parte de sacar el colegio, pero ahí en el 2 por 1 de la noche que hay playa. Sí, mami. La día no termina y la sí. La sí. La sí. La hago. ¿Y a ti no te gustaría cumplir eso, Tomás? No, no es tu pregunta. Es mi pregunta hacia ti. Sí, pues si lo voy a cumplir, porque se está estudiando. ¿Cuándo? ¿Termino en enero? Yo voy a estar ahí. Bien. Y de verdad, si no termináis en enero, no te voy a creer ninguna cosa más, ninguna nada. Te quiero ver, weón, te quiero ver algún día sentado en una oficina. A lo mejor no es tan lo mío sentado en una oficina, a lo mejor otra cosa. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. ¿Cómo sabéis si lo mío es vender autos también? Lo único que quiero es que saquéis tu cuarto medio, weón, y que estudie algo y que sea ahí alguien en la vida. Que no, que vagabundo, weón. Trato. 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 Tu vida, weón, tení que estudiar. Perrito, de verdad, tení que estudiar igual que yo. Ache todos los muchunes. Ache, ¿eh? No, si lo voy a hacer, aguardate de mí, hermano. Cuando esté ahí. Y vos me vais a decir ahí, por fin. Por fin. ¿Qué haces, hermano? Por fin. Hermano, vos sos ahí el mambo que vas a hacer cuando te... Te creo. Aplausos. Padre. Felicidades. Gracias. Se sirvieron mis consejos. Muy bien. La fila, la fila más. Sí me sirvieron los consejos a la perla. Yo ni te acerqué. Que el Seba ni se acerque. Weón. Oye. No, ni te acerqué. Yo quiero saber esto, que es lo más importante. No, si tú ni te acerqué, vamos a hablar de lo que tú de ahora. ¿Qué es ahí? Yo quiero... Yo también quiero saber. A mí me interesa saber esto, porque la perla... Pero si yo estoy acá, yo estoy acá, si sé que me querís. Estoy en fotocopia, en fotocopia. Oye, ya lo vamos a saber todo. Espérate un poco. Siéntate, Dash. ¿Tú crees que esto fue importante para tu familia? ¿Cómo lo viviste? O sea, como lo dije en ese momento, más que nada es como volverle la mano a mis padres por todos los años de estudio que me han dado y el apoyo que han dado desde que uno nace. Y en ese momento, igual, estaba emocionado y sentí alegría por ellos mismos y por mí, obvio. Pero lo que más me emocionó fue la cara de mis padres así, de felicidad. Porque además que nunca repetí. Oye, el año 2011 fue un año súper importante para los estudiantes de este país. Fue un año importante donde nos metimos de cuerpo y arma a todos los chilenos a participar de una u otra forma, de un movimiento estudiantil súper fuerte, que hablaba de los colegios técnicos, de los liceos técnicos. Tú estudiaste en un liceo técnico en nuestro canal. Hubo un reportaje increíble de contacto que hablaba precisamente de las carencias de los liceos técnicos. Tú estudiaste ahí, eres técnico mecánico. Sí, estudié mecánico. ¿Cómo fue esa vida? ¿Cómo fue esa vida? No, o sea, puras cosas buenas, puedo decir. De hecho, fueron los mejores años de mi vida. Nunca los puedo olvidar en el colegio. Y estudiar en un colegio técnico, una buena carrera, porque ahí todavía no estábamos en esto de la televisión. Entonces uno se partía y yo dije, ya, voy a estudiar técnico, voy a estudiar mecánica y después con eso puedo trabajar de otra cosa. Puedo estudiar de lo mismo y vivir de eso. Pero como siguió esta oportunidad, la estamos aprovechando y creo que lo estamos haciendo bien hasta el momento. Quiero que me respondas sinceramente. ¿Te costó salir, te costó terminar siendo amigo? ¡Bravo! ¡La influencia! De este pastel que tenemos acá al lado. ¿Cómo que pastel? No, perdón, de este pastelazo. Quiero decir que la grabación del Michael era todo actuado. Todo era en actrices. Todo era en actrices nomás. Era un guión. Era un guión. Era una teleserie de la vida real. Oye, para, para, para. Para, para, para. Primer plano va acá, Gris. Primer plano. ¿Usted cuándo? ¡Achuré! ¡Achuré! ¿Usted cuándo, compañero? Darlo la grita. Estoy ocupado, Julio. En otras cosas. A mí me interesa saber la portada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Saber lo interesante. Es lo interesante. Estoy ocupado, vendiendo vehículos. Con, con mi compañero que me da consejo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este es mi amigo. Este, este es el Judas que me vendió. ¡Ja, ja, ja! Repitió el kinder. No, pero, lo que es, lo abrazo. Es mi compañero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Igual tenés que asumir que hoy día hay muchos jóvenes que te están mirando. Niños, que tú eres un ejemplo, que te admiran. O sea, compadre, haga un compromiso. Julio. Julio. Este año sí o sí. ¡Ja, ja! ¡Bravo! Ya lo dijo, ya lo dijo. ¡Bravo! Se comprometió, Julio César. ¡Bravo! Por favor. Se comprometió. No, porque mi señor Cortázar me dio... ¡Mi señor Cortázar, extraordinario! Es extraordinario, ¿ya? Se comprometió, se comprometiste. Me dio un ultimátum. Me dijo que si no terminaba el cuarto, pa' la casa. Pa' la casa. P-L-R. Entonces, es un sí o sí, pero me ofreció en 40 lucas un papelito que dice cuarto bello. Le dije que no porque quiero hacerlo todo bien. ¿Le telifea, o sea? Sí, yo le tengo... Se acaba de comprometer. A ver, yo sé que cuando él se quiere algo, lo logra. No te pongo el ojo, pongo el ojo. ¿Tú, Perla, le tenés fe? Estamos haciendo desayunos, si te tienen fe, le tenés fe. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad de la verdad y de toda la verdad, ¿eh? ¿Así la verdad? Por favor. Toda la verdad, si en el corazón. Perla, 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 conociéndome. Conociéndote no, pero... Pensándolo, pensándolo, sí. Bueno, si el señor Cortázar, que es un señor respetable, te dijo que lo hagas, yo confío en él. Lo va a hacer. Tiene que hacerlo. No, tiene. Son instrucciones. Tiene y debe. Oye, para, para, oye, Perla, quiero saber una cosa que a lo mejor es una pregunta súper personal, pero yo creo que muchos tienen esta inquietud. ¿Alguna vez, alguna vez, Seba tuvo una oportunidad contigo? Es que me veo bonita por la cámara. Me veo súper bonita por la cámara, sí. O sea, estoy en HD. ¿Esto es HD? Se ven todas las rugas, todas las rugas. No, fíjate que no, tengo un cutis muy lindo. Si tú ves, si él tuvo... Perla, no es necesario que lo recortáis ahora. ¿No te metáis? A ver. Tú no te metas en el tronco. Tú no te metas porque me estás preguntando a mí. A ver, Julio. ¿Quién eres tú? ¿Eres protagonista de la serie? No, no, no. No, la serie se llama Perla. ¿Esto era el Perlón? No. No, Seba y yo somos grandes, pero grandes compañeros. ¡Exacto! ¡Zorruti! O sea, no es que tuve una oportunidad. ¡Oh! Ahí está la respuesta. ¡Dicen! No se dice nada más. ¡Dicen! Pero para, para, lo más importante es Dutch porque finalmente tu eres el partner. ¿Tú confías que Seba este año va a terminar? Dutch. Mirándote a los ojos. ¡Dutch! No saqué la pistola. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿A ver? Diez. Diez. Ya, muy poco. No confío. No, no, no. No, sí. No, sinceramente sí. Le tengo fe y además que lo voy a apoyar. Pero ¿sabes que yo? Siempre. Es bacán el Michael porque hace como tres años que voy a estar teniendo fe. No, te sigo apoyando. No, te sigo apoyando. Y tu vieja. Y tu vieja, ¿qué dice tu madre? ¿Qué dice todo esto? No, mi mamá. Es que mi mamá jura que ya termine el cuarto. No. No, mentira. No, mi mamá vino a hablar con el señor Cortázar. Y créeme que yo estuve ahí. Yo estuve, yo la vi. Oye, nos queda mucho. Estamos los que somos, los que quedan. Hay muchos caídos, caídos que queremos. Caídos que... A pesar que no están acá. Que se echaron a hablar. Como él, como allá. Como otros. Con nuestro compañero es... Hay varios que están en distintos canales. Se fueron bailando. Incluso ahora mismo. Yo fui a Lara. Ganando platita. En otros canales. Están ganando platita suya. Platita suya. Pero los queremos a todos, a los que participaron en la serie, a los que hicieron de su vida un guión de Perla. Estamos con Seba, con Cristóbal, con Perla, con Dacha. Ya llega Connie, pero también con Postale, con Felipe y Juan Pablo. Vamos a ir a un corte. Vamos a volver. No te pierdas nada. Vamos a conocer la verdad de Perla. Vamos a hablar de Cristóbal. Queda mucho. Estamos en Canal 3, en el último capítulo de Perla. Salgo a caminar cada noche, cada noche. Las luces de la gran ciudad me preguntan, ¿cuándo volver a su ciclo? Quizás en unos días más. Y no me digas que cuentes las horas para volverme a ver. Al parecer no me quieres olvidar. Hoy no me quieres crecer. Estamos haciendo el último capítulo de Perla. Juntos ustedes, con ustedes, absolutamente en vivo, la realidad. No sé si pueden ver, está la gente del matinal, hay prensa. Estamos todos juntos. Quisimos compartir con ustedes, con este grupo de muchachos que se ha robado el corazón de la gente en la casa, el último capítulo. Pero nos falta una. Connie, venga. Un aplauso para Connie. ¡Bravo! Que viene llegando tarde, como toda la serie. ¡Para variar! ¡Para variar! Estaba estudiando. Estaba estudiando ella. Vaya a saludar a Felipe, por favor. ¿Por qué no? No, pero vaya a saludar a Felipe. No, no sea así. No sea... No sea... Eh... ¡Oh, bueno, se vio! ¡Ay! ¡Oh, bueno! Pero no sea brujo, no sea tonto. Oye, bueno, así fue grabar esta serie. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por contener a todo esto. Oye, pero le queremos... ¡Espérase! ¿Qué le pasó? Dije que saluda al Michael. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo tanto escándalo acá? Ya vino la orden. Pero yo creo que saluda al Michael igual, porque tiene... Sí. ¡Y al Cristóbal! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Traigan mi caballo! ¡Traigan mi caballo! ¡Ella la pelda! ¡Oh, ja, ja! A ver, a ver, a ver... Espérate, 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 espérate. Partamos por orden. Saluda al Cristóbal. ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Te presento a otro amigo que se llama Felipe. No, déjenla, déjenla, que están haciendo algo ahí. Oye, la verdad, Connie... ¿Dónde estabas? Bueno, los caballos... ¿Dónde andabas? ¿En qué parte? En Providencia. ¿En Providencia? ¿Aquí cerca? Sí, está estudiando. ¿Estás haciendo un dos por uno? Sí. Sí, está estudiando. Porque mucha gente no nos pedía que a esta hora estuviera llegando de clase, digamos. Chócale. No, de hecho... Si tú no choqués nada. No choqués nada. Chóqués. De hecho, lo que sacaron a la mitad de mi clase. Chóqués, chóqués. De involucrarte con tu estudio. Sí, de hecho, para mí es muy importante y... Pero estoy feliz. Las clases son acá en el curso. Nos queremos ahora. Sí, aparte de verlas. Mira, mira, mira. Mira. Ahora si quieren, pero un poco. Ay, sí, ahí sí. Vamos a ver. Chó, chó. Oye, pero párenos un poco. Aquí hay un rompecorazones. ¿Qué? Sí, aquí... No, no, y no es Seba. El más chiquitito. Aquí el más chiquitito, el más piolito, el más flaquito, el que se hacía el tontito. El más virginal, pero... El revelado. Realmente, ve, 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 ve. El que rompió todos los corazones en la serie. Cristóbal, la verdad. Ahora está revelado. Este cabrón, chico. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo lo haces ahora? Oye, Julio, tú vienes a la media escuela acá al lado. No, ya se agrandó. Tiene la media escuela. Tiene la media escuela. Hemos denominado a este capítulo la venganza de los nerds. Esta es la historia de Cristóbal. Y ustedes la conocen ahora en el último capítulo de Perla en Canal 13. Estamos en el segundo. Ya, en el VIP, sí, vale. Chau. Viene el Cristóbal con la bolola nueva hoy. ¡Oh, la va a presentar! Debe ser poco rica. Te creo, debe ser polla. Polla. Venía subiendo. ¿Venía para ti? Venía al toque. Llega. Tengo ahí, cansado. ¡Buey! Oye, súper guapa ella. Oye, con tu permiso, es demasiado guapa ella. Ay, el amor, el amor. ¿Cómo estás? Es hora. Oye, yo te ando con los tapones. No, permiso. ¿Cuánto ya tenés tú? 18. Es que no nos podemos mirar con esos ojos. Ya, ya, ya. Sí, ahora va a estar. Oye, permiso. Ay, permiso. No, 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 permiso. El discípulo está superando al maestro, pero el maestro se va a poner las pilates. Un mazo, un baile, un baile. ¿Qué onda, papi? ¿Qué onda, papi? Aprende, amor. ¡Más fácil! ¡Hermano! ¡Está joya! ¡Hoya! ¡La cara! ¿Se te ha puesto a ir a ver la cara? ¡Qué onda! ¡Ese es de verdad! ¡Es súper bonita! ¡Yo le pedí a ustedes! ¿Sabéis por qué me pasó esto? ¿Porque viviarte todo el año que hay un luce! ¡El que ríe último ríe mejor! ¡Pero todavía no está al final! ¡Estoy a tiempo de reírme a carcajar! ¡Ah, sí! ¡Así que juegasme, por favor, para tener una bolona! ¡Sí! ¡Permiso! ¡Deseo el paso! ¡Permiso! ¡Oye tranquilo! ¡Hermano está entera, rica entera! ¡Rica entera, rica entera! ¡No puedo recuperar! ¡Nada más! ¡Rica entera, rica entera! ¡Dónde te has ido! ¡Dónde te has ido! ¡Uy! ¿Estás ocupado o te estás molestando? ¿Pero qué quieren? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a pasar? ¿Estás con la Tatio? ¿Qué buena te la trajiste, la diabla? ¡No! ¡Oye, pero es la Tatio y la de la disco la que presentaste la otra vez! ¡Sí! ¡Todavía estáis con él! Y no me calienta que parece que era verdad, entonces! ¡Se me mueraná para la tele nomás! ¡Es mi polola! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero es tu polola de fiction? ¡No! ¡Es mi polola verdad! Te digo la legal, nosotros no te creíamos. Pensamos que era para la tele nomás que la presa era dura. ¡Oye! ¿Pero no hay nadie, está ahí solo con ella? Sí. ¡Ah! O sea, rin dirin dirin. No, rin dirin, pero... ¡Ah! Si ahora le conoce el... Si ahora por fin le conoció la pelusa al ombligo. Si ahora anda a la playa. No como esta pelusa, mira. ¡Eh! ¡Eh! A ver, espérate, es de carne y hueso, tú. Obvio. A ver, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Es la huelta de a ti. Es de carne y hueso, ¿no? Es la huelta de a ti. Es de carne y hueso, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Desagradar! Oye, si es que te llevaban un secreto, no le creíamos. Pensá que hay en la palabra ficción. ¿Qué? A ver, siéntate, dime la legal. ¡Ah! ¡Ah! Maesco. Mira, nosotros cuidamos a este querubisco. ¿Cómo no le voy a creer si te dice que está pololeando? Yo siempre digo la verdad. Es que mira, no, si dice la verdad, pero es que nosotros siempre estamos ahí como... ...viendo qué hace para cuidarlo. Para cuidarlo, ¿cachai? Ah, para cuidarlo. O dice la verdad, pero se aprovechan de su inocencia. Pues sí. Esa es la verdad es cosa. Lo cuidamos para que no sea tan... ...para que no sea tan Jefferson. ¡Ah! No, ya, pero en serio, ¿qué onda? No, pero te pude ir un rato allá para conversar con ella, para ver qué pretende contigo. Ustedes venían al tema de Estamos Playa, ¿no? Pero bueno, pero cambiamos de... Estamos dos, ¿qué pasa? Estamos dos. ¿Viste? ¿Quieres que te vayáis para allá? No, ¿cómo que no? ¿Por qué se ve? Hoy no dijiste eso, ¿no? No, pero en serio, ¿te voy a explicarte? El repertorio. Sí, dale clases, dale clases. No, o sea, ya se las sabe, pero lo que pasa es que no le las pasa para allá, ¿o? ¡Dale clases! No, no vetele. No vetele. No vetele, nada, cero. Ah, de estas típicas minas así, ABC1, que hace el Geográfico y ya... Pa. Oye, pero le quedaste reales gigantes al Cristóbal, sí. ¡Ah! No... Cristóbal va a tener que inventar unos... Cristóbal como inventa de todas, va a tener que inventar unos zapatos con zanco, ¿verdad? No, sin tacos me dimos lo mismo. No te creo, a ver, sacate los tacos. A ver, yo te los saco, a ver. Cuando salíamos, la gente que se acercaba a pedirme fotos, porque obvio que nos pasa que nos piden fotos. Ah, y ahí como que cachó. Claro, ahí cachó y me decía, ¿por qué te piden fotos? ¿Qué onda, Kennedy? Así. Y yo como, así como, ¿en verdad no sabés qué? Es un misterio. Claro, y ahí me di cuenta realmente de que no ve tele. Entonces es imposible que sea interesada, caché. Cristóbal, sorry. ¡Puera, cuera, cuera! ¡Ya! ¿Qué? Oye, ¿esto es enserio o va a sufrir Cristóbal más adelante? Oye, enserio. Nadie confía en mí. Voy de poquito, de a poquito voy. No hablando, en serio. Igual tenés que... Con todas las minas... No es por todas las minas, pero todas las personas no tenés que confitar tanto, ¿cachai? No, pero si... No es que ahora estés como... No, si sé, si te conozco. Si ahora estés cambiado, si es Cristóbal 2.0. Cuando te muestro mucho menos de lo que realmente... No, obvio. ¿Vos cachai que ya no podí entregar tanto? ¿Por qué? Porque, pa, te pueden pegar por atrás. Fuertes declaraciones. ¡Qué pequeña, conches! Esta es una ilusión óptica. Hola, guapa. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué onda? Mira, somos amigos, pero no somos tan amigos. Pero salúdame, te estoy diciendo sal... No, no, ya no quiero. Como que cuando uno le entrega todo, y la misma cacha que está ahí, como que te... Ya. ¿Se te va? Sí. No, pero igual, por eso te digo, no te va a pasar lo mismo vos ahí. No. No, no, creo que eso fue distinto porque del principio fue interesada, ¿cachai? Como que al comienzo era raro, pero era como choro, pero dije, ¿qué onda? Estaba como cachando. Pero no, ahora te juro que lo tengo. Pero dime, ¿tú lo manejás? No, no, con el control. Vaya, viene la graxión que nos... Eso, la suele a... ¿Qué te hizo? Entonces, ¿yo los tengo cachados, Terzo? Para, ¿qué los tenías cachados si no los conociste? Ya ves, por Undati, no hacésse como pasos así. ¿Y tú crees que no los he visto en Perla? Ahora veís Perla. Era la fan number one de Cristóbal. Yo decía, pobrecito, yo voy a poner la blusa en el ombligo. Te mostro la maqueta este. ¿Qué maqueta? La que estamos haciendo. Pero eso era. ¿No se fue? ¿Tú estás ahí también? ¿Ese es Cristóbal? ¡Ah, ya vos! Este va a ser el próximo hit del verano. ¿El otro verano? ¿El otro verano sí? No, no, el próximo hit. Este es para la discoteca. ¡Oye! ¡Uy, no! ¡Dejaron al gato cuidando la carne! ¡No, no! Espérate, 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 por favor, por favor. ¡Casi le sacó el brazo! ¡No, no, no! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, sensible, preocupado! Oye, caballero. ¿Cómo está, cómo está? Otra, otra. Ahora, pa' abajo, pa' abajo. ¿Me voy a marearme? Pa' abajo, pa' abajo. ¿De dónde? Baja, baja. ¿De dónde la sacaste? La chaqueta ya, los camarines. ¿Cómo está, Tatiana? Nada que de los camarines. Pero sí, tranquilo, Cristóbal. Oye. Hola, mi amor, ¿está? No, pero tranquilo. Perdimos mucho tiempo en los besos. Perdón. Oye, ¿qué, qué, qué, qué. Perdón. Pero, Cristóbal, siento a ti. Ya, yo me siento a ver el show. Esta señorita llegó un día a este canal a hacer un casting para un programa. No sé, voy a descargarse, chabón. Ya, puéstate, po. Yo me acostumbré así. Pero te la traje yo. ¿Qué tomaste? ¿Y de dónde me gustaste? ¿Te tomaste la pastilla, Vivi? No, sin problema. Sí, ya. Oye, esta niña llegó un día al canal a hacer un casting para un programa que no podemos comentar cuál es. Julio, Julio. Pero ya va a salir al aire. Y, ¿qué? Soy hiperquinético. Hiperquinético, hiperquinético. Ah, hiperquinético. ¿Cómo era? Hiperquinético. Ajusticiado. Ajusticiado y también ajusticiado recién. Bueno, pero, Cristóbal, ¿cómo la conociste? ¿Cómo la viste? Yo le quiero preguntar en qué se fijó la Cristóbal. ¿Quién era el más perla? Ah, ¿no está bien? No, Julio. Mira. Tati, a ver. No dejan hablar. Oye. Oye, pero... ¿Qué te gusta? 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 Silence. Seba. No, a ver, es que... ¿Te paso un piso, Seba? Ven, Cristóbal un poquito. Seba, ¿te paso un piso? Pero siento. ¿Te levanto? Ya, a ver. Eleva, eleva. Uno zanco, uno zanco. ¿Te eleva? Para todos el taco. Eleva los... Oye, pero que estoy de mi mismo porte. Pero, Seba, súbete en la silla. Ven, ven, ven. ¿Me tiras más hasta que tú? Estoy segura. Bueno, me dijeron que... No, espérate. Yo necesito... Mira, espérate. No, espérate. Me dijeron que me arriesgaba... Uno me arriesgaba a venir a hacer esto que querían mostrarle a la gente cómo había sido grabar con ustedes. Pero ahora me estoy dando cuenta cómo tiene que haber sufrido este equipo. Sí, yo también soy bonita. Mírame. Yo soy perla. Ya me dijeron la verdad ahora. Ahora le digo eso. Yo también, mira, mira. Mírame. Ay, perla. Aquí estoy. Aquí. Ya me salgo de nuevo. Oye, espérate. Puedes llamar a la enfermería para que traigan los remedios para los niños. Oye, Cristóbal es mi amigo. Y como es mi amigo, está quedando así como un coco liso. Al lado de la Tati. Así que, por favor, Tati, te pido que te saquí eso. Eso es zanco. Oye, no, zanco. Anda sentante. Ah, charap. Ya, a ver. Y además, y además habla en ruso. Alemán. Dime. Alemán. Espera. Era alemán. El nombre es ruso. No sé qué pasa. ¿Puesado de qué? No sé. No, pero es que... No sé. No sé cuál es tu situación. No, si te estaba preguntando por qué tenía esa cara. Ah, no. O sea, esa cara es furia. No, ¿qué cara es furia? Y el ojo rojo en vez de verde. Pero ya, tomen asiento, tomen asiento. Tatiana, siéntate al ladito de... Ponte al ladito de Cristóbal. No, tranquila, tranquila. Cristóbal, ¿cómo están los proyectos? Has tenido muchas novias todos, pero cuando partiste de la serie tenía muchos proyectos. Yo le quiero dar un consejo. Si usted trabaja mucho, lo pueden abandonar las mujeres. Así es que trate de dosificar el trabajo. ¿Está dispuesto a invertir tiempo en ella? Obvio, estoy dispuesto a invertir tiempo. Porque le pedí por oleo y la verdad ahora estamos por el año. O sea, podríamos decir que al final de esta serie ustedes quedaron prometidos. Tenemos una imagen, perdóname Julio César. Tenemos una imagen en pantalla. No, otra sorpresa. Ah, tenemos otra sorpresa. Hoy, no. Le trajimos otra novia a Cristóbal. Ahí tenemos. Otra novia. Ahí está. ¡Oh! Está con nosotros hoy día. ¡No! Aquí, aquí está. ¡No! Ella. ¡No! Esta, esta es la verdadera novia. ¡Esta! ¡Hola! Que pase, que pase, Coté. ¿Cómo estás, Coté? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Coté, Coté, cómo estás? Es que pedí el medio sonza. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Tenemos que seguir. Espera, venga, siéntese. No, no. ¿Usted está con antojo o no? Ya, ya. Toma ahí, me regalito. ¡Ay, Julio César! ¡Qué pregunto! ¡Venga, toma! Tenemos algunos angustitos ahí. Cristóbal, tranquilo, ¿ah? Pati. No pasa de ser el nena al vivo a tomar de las piernas a la novia. ¡Nada! Oye, vamos a preguntarle algo a Perla. Lo que pasa, Perla, es que Cristóbal alguna vez te tiró los cortes o no, con mucho respeto porque... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad. Cristóbal era el más Perla de los Perlas. Era un Perla, era un... ¿Perla es como Perno? No, perdón, era un Perno. Un Perno. ¿Era un Perno cualquiera? Era un Perno, no, era un Perno de su casa. Ah, un Perno de su casa. Era un Perno de tan real como tú, auténtico. Perla, mira cómo está Cangri solito, mira cómo está Dach solito y mira el Perno. Pero por eso te digo, el más... Oye, oye, ¿pero tú crees que nosotros estamos solos? A ver, ¿quiere declarar algo? No, pero es que unos solteros pero nunca solos. Pero a ver, aquí tenemos hechos. O a solteros pero nunca solos. Aquí tenemos hechos y el tremendo hecho, dime tú. Un Perno de la larga. No tengo nada que vivir. Oye, es un Perno. A ver, le quiero decir a los dos... Julio César, perdón. No, pero espérate, Perla, yo le quiero decir a los dos que estar solteros no es tan malo. No, se disfruta mal. Yo quiero preguntarle algo a ella. ¿Puede ser maravilloso? ¿Una nueva oportunidad? Julio César, ¿no? ¿En serio? Yo conocí a un piojito el otro día. Un piojito estupitito. Yo quiero hablar con la Perla. Yo quiero preguntarle algo. Vamos a poner orden bien. Llegaron los remedios. Llegaron los remedios. Vamos a tener un programa como la gente en unos minutos más. Vamos a conocer toda la verdad de Perla. Espérenos un ratito. Llegaron los remedios. Vamos al corte. Este es Canal 3, el último capítulo de Perla. Quisiera, quisiera que me entendieras, que me siento una extranjera. Y solo... Ya estamos de vuelta acá, en el patio del Canal 13. Quisimos reunirnos juntos ustedes para hacer el último capítulo de Perla, tan real como tú. El área de realidad del canal está orgulloso de esta serie, de la verdad, este experimento, este fenómeno. Que es la primera vez que se hace en la televisión chilena esta teleserie de la realidad. Sin actores, sin guión. El guión es la vida de estos jóvenes que ustedes están viendo acá. Terminó por oleando Cristóbal. Seba solo. Nada, era lo que parecía. Dach más solo que Seba. Pero por lo menos terminó el colegio. Coni muy bien acompañada de Felipe. Los otros personajes en otros canales, ganando platita. Y muchos, pero muchos, gitanos hablaron de ti, Perla. Mucha gente habló de ti. Y la verdad es que has tenido pocas ocasiones de responder. Has tenido pocas ocasiones de... Estoy sensible, por si acaso. ¿Estás sensible? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás sensible? Espérate, yo quiero hacerle una pregunta a Perla. ¿Sí? Que yo el otro día me la encontré en la clínica. ¡Ay! Oye, las mujeres también van al ginecólogo porque sí van. No, Perla, yo te quiero hacerle una pregunta bien sincera de corazón. ¿Qué pasa ahí? ¿Estás embarazada? ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Oh! Todo eso lo vamos a resolver porque no queremos una respuesta. Vamos a ver imágenes. Pero yo quería volver al tema de que muchos gitanos te han imputado muchas situaciones diversas, diversos hechos. La verdad que en la vida cuesta de pronto responder y en televisión quizás cuesta más, Perla. Muchos de los que han hablado de ti hoy día están en televisión contando sus vidas y quizás lucrando también de lo que hablaron de ti. Y tenemos un VTR, tenemos un video donde tú respondes a todo lo que te han dicho, pero viene con una tremenda sorpresa. Por favor, mírenlo. Pero es verdad que la Perla está embarazada o no? No sé. Ya, pues se... Seba, ¿verdad o no? No sé. Dicen. No será tuyo. Pero es que todavía... Seba. No, es como va a ser el mío, mami, si no puede mandarse un chile. Pero ¿y cómo? Cuando fueron al paseo yo te vi como muy entusiasmadita con la Perla. Pero ¿por qué te ríes? Lo que pasó en el paseo quedó en el paseo. Que puede haber tenido consecuencias y no quedó en el paseo nomás. No. ¿No? No, si todavía no está confirmado, todavía no se sabe nada. Y tú estás contento, ¿no? Igual antes estabas ahí como me entusiasmada con la... Sí. Hasta aprendiste a hablar en Robané. ¿Por algo será? No, por ella. ¿Ah? No, no, sí. O vas a ser el padrino. Van a perderlas todas. Voy a ser el padrino. Si es así de que la Perla está embarazada, vamos a alegrar porque por fin voy a ser papá. No, mentira. Vas a seguir con la cosa. ¿Viste que se te sale? Ah, después te van a estar hablando de... Duden de la paternidad de... No, si es así, de verdad que voy a quedar feliz. Porque la Perla me tinca que igual va a cambiar con... Va a tener que pagar con su propia moneda. Hay que juntar vueltos. Va a tener que juntar vueltos. ¿De acuerdo? Para que ahora le hagan el show a ella. Te creo entonces, ¿eh? No me salí con sorpresa después de traerme una perlita chica para acá. Porque por último dime antes para irme preparando. Entonces compre un vestido de gitana por si acaso. Bueno, Araylo. ¿Oye? 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 Yo no le hice nada. Yo no le quité el pololo. No hice que no se casara. Si tiene con quien pelear, tenía que reclamarle a mi hermana. Pero no es contigo. Con una cosa que pasó, pero yo no le hice nada. No, yo estoy de acuerdo. Yo a ella no le hice nada. Y cuando vengo al ensayo, primero, yo estaba muy picada así. ¿Por qué? Porque se puso a hablar nueva. Se puso a hablar. Habla de mi familia. Habla de mi mamá. Que mi mamá me tiene vergüenza. Entonces, que paren de hablar de mi mamá y de mi papá. ¿Por qué tienen que hablar tanto de mi mamá y de mi papá? ¿Por qué no hablan de mí? ¿Por qué los meten a ellos? Mi mamá de la salud estaba con mi sobrina en brazo. Y yo paso a despedirme de la linda. Paso a despedirme de las chiquillas que harían. Y le dije, lo único que le dije. No le hice en la cara así. Y le dije, así, tranquila. Para la próxima, dime las cosas de frente. Porque nunca te he hecho nada. Y me dice, yo no tengo que decirte las cosas de frente porque dije la verdad. O sea que ella vuelve a incentivar y decir que sí lo dijo y que para ella, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo le voy a contar a Juanito, a Perrito, a Cortito que se pongan a hablar de mí? La niña lo vi en el casino. Lo vi, se me acercó, se le acercó al niño, estuvo sentado con nosotros. Y después viene y dice que la parte nunca hizo nada, que la parte no se metió conmigo. ¿Quién empezó esto? Lo empecé yo, no. Yo no lo empecé, yo no hablé de la palla mal en ningún programa. Lo que me da rabia es que digo, está bien que hablan, mira, que digan, que decían lo de miedo. Que sigan hablando, me da lo mismo. Pero ¿por qué ahora meten el embarazo, dicen el embarazo? Dicen, o sea, se cuelgan de una cosa que es tan delicada, ¿verdad? Que es una cosa tan personal, tan delicada. Ah, pero ¿está confirmado que estás...? Sí, estoy confirmado que estoy en la señora. ¿Qué? Que estoy embarazada. Tengo siete semanas de gestión. ¿Y quién es el padre? El niño, podíamos ser el papá. ¿Y el niño está contento? Sí. Está contento, está feliz. Qué rico, te felicitamos. Estamos muy, muy contentos por ti. No lo puedo creer, me engañó esta mujer, me engañó. Está preparado ya. ¿Y tú qué tienes? Tengo el babero listo, tengo el babero listo. También traje rezo. Bueno, pero ¿estás contento los compañeros o no? Cristóbal, ¿estás contento? Felicidades, felicidades. ¿Estás contento? Gracias. Déjame besarla. Bueno, pero espérenme, mientras ellos se besan, mientras ellos se abrazan, esto hay que confirmarnos, falta algo importante, algo que usted quiere ver. Estas imágenes son increíbles. Por favor, las compartimos con ustedes. Tengo la última, la última, la última. Llegó una noticia a mis oídos diciendo que la perla... Embrión único, activo y sin alteraciones morfológicas aparentes. Actividad cardíaca presente con ritmo regular y frecuencia cardíaca de 146. No, 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 no. No, mira, empezamos, te voy a contar, empezamos... Mira, fue tal día, claro. Empezamos a esta hora de la mañana y terminamos... Ah, dice, fecha probable de parto el 13 de octubre y tu cumpleaños es el 11. El 11. ¿Qué regalo? Sí, la raja. ¿Qué regalo? La raja. Oye, perla. Estoy que me desmaquio, ¿vos? No, no creía, de verdad, no. No creí de un principio hasta hoy día que estoy viviendo la... ¿Cómo se llama? La eco. O sea, me hice dos tés de embarazo. Me salieron positivos, pero no creía. ¿Pero cuándo te lo hiciste? Hace una semana. ¿Hace una semana? Y ayer me hice el examen de sangre. Me salió positivo. Me dijo que tenía siete semanas. ¿Siete semanas? Y hoy día me hice la eco-ecografía. Estoy muy nerviosa porque voy a mi primera ecografía. O sea, siento una cosa de que quiero vomitar. Y el corazón me hace suerte. Vean mi guapita. Veo puras pechugas. No veo guapita. Este. Vean, chiquitito. ¿Aquí te español os puse casi lloráis? No, le voy a pedir al doctor. No quiero llorar. ¿Puedo ser fuerte? Nino ya viene para acá. Estaba trabajando porque Nino es un cabro... Trabajador. Trabajador. ¿Y más tiene que trabajar ahora? Y más ahora que va a tener tésis. Espero que esto sea... O sea, se hacía un nuevo camino. Ser mamá, entender a mi mamá después de tanto tiempo. Por fin. Por fin. Usted quiere que me va a tocar duro. ¿Pero está listo ya? Sí, ya está listo. Sí, se vio, se escucha su corazón. Se veía su corazón así, así, así. ¿Te pusiste a llorar o no te pusiste a llorar? Sí, sí, me puse a llorar. ¡Ay, se va a ver ahí! Sí, se va todo ahí. Más abajo, doctor. Ya, bueno, pero no venía. Ya, pues. ¿Ese es su voz? ¿Se ve con alguna vibración al medio? ¿Es el corazón que se mueve? 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 Casi un centímetro. Es muy chiquitito eso, ¿verdad? ¿Se puede escuchar otra vez el brazo? ¿Hay guatita o no hay guatita porque ya cambió la ropa ya o? ¿Qué crees tú que va a hacer? Lo que Dios quiera, que sea sana nomás. ¿Te acordáis, Perla, cuando recién empezamos o no? Nada que ver con esto. Nada que ver con cómo estamos ahora todos. Es que entre tantos cambios y terminar. ¡El fin! ¿No decíamos? ¡El fin va a ser con Nino y una guagua! ¡Mua! Me alegro a Arto, Perla, en serio. Estoy contento. Y mira lo que tengo para ti. No lo veas. ¡El primer regalito! Todo esto tenés que guardarlo para toda la vida. De verdad. Son los primeros. Gracias, Bet. Gracias, Bet. ¿Qué haces sin palabras, Perla? Digo, chao. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Nada. Dígalo, dígalo. Unas palabras. No, es que uno piensa tantas cosas ahora va a cambiar harto. Chimo, o sea, entre tantas cosas lo único que me queda por solucionar es lo de mi mamá. Ojalá que se alegre. Chimo sé que se va a alegrar. Sí, obvio. Con esto tú estás segura. Obvio que se va a alegrar. Bien, te lo doy filmado. Ahí voy a poder entrar y conversar con ella de nuevo. Ojalá. Ahora que todo sepa, mañana no hay problema. Que todo sepa. Claro. No, es un tema que cuando andábamos recién y andábamos escondidas y yo le dije... Que nadie sepa que tú me miras. Que nadie sepa que tú me sueñas. Que nadie sepa que te deseo cuando estás cerca de mí. No, es un secreto que tú y yo tenemos. Será un secreto entre los dos Que nos amamos Si nadie sepa Olé Perla tan real como tú Un final de teleserie Para una serie de la vida real Un final de teleserie Que no tenía guión Que el guión Fueron sus vidas No sé si voy a poder hablar con Perla ahora Está muy emocionada Y la verdad es que estamos todos muy emocionados Ha sido duro este camino Ha sido una mezcla de emociones De estar en una serie De mostrar su vida De ser criticada De luchar contra viento y mareo Por algo que ella Por algo que ella cree Un hijo Un hijo que Es la razón que tenemos para vivir Muchos Es por lo que Podemos hacer concesiones y esfuerzos Realmente Empieza una nueva vida para ti Perla Te queremos felicitar Queremos compartir con la gente Tu emoción La verdad es que Cuando uno se plantea una Una serie así Nunca piensa que puede tener este final La verdad Ha pasado de todo Pero La verdad es que Estamos contentos por ti Sé que lo has pasado mal Pero Vienen momentos de alegría Para ti Eh O sea Me emociono Porque Entre tantas cosas Que yo he vivido Que creo que En el corto tiempo Han sido muchas 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 Y No entendía No entendía A mi mamá Bueno la verdad es que Se nos hace difícil Este momento La La situación es que Hablaste con tu mamá Yo sé que 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 hablaste con tu mamá Y eso es importante Pero también sé que O sea Yo quiero que sepan algo Que Si Eh Yo estoy Estoy Aparte de De mi pareja Y el niño Está conmigo Que me apoya No tengo a nadie más Eh No Mi mamá no está conmigo Mi papá no está acá Eh Y Me Creo que me He tomado como apoyo También al canal Mucho El canal Me Siento que es como Mi segunda casa Mi equipo Creo que Lo he hecho Rabiar Mucho Que aprovecho De verdad De pedirle a todo Disculpa Porque lo he hecho Rabiar Mucho Eh Pero nunca pensé Que al final De todo esto Tendría gente Con la que no No solo trabaja En la 24 horas del día Sino que Gente que Que está contigo Gente En la grabación Que fui Hacer Hacer la ecografía Estaba conmigo Andrea Vargas Que es como Mi mamá Que no tengo Ahora que no está Conmigo Una persona También que ha Estado conmigo Rodrigo Leyva El productor El que Pensó En todo esto Y Y todo También Todo el equipo Los chicos Pero Perla Eh Tengo entendido Que te comunicaste Con tu mamá Creo que Sí Hoy día Hablé con ella Y Y nos estamos Empezando a acercar Estamos Estamos Empezando a hablar Va a ser abuela Le dije Que va a ser abuela La extraño Mucho Siento que En estos meses La necesito Mucho Necesito Mucho A mi papá Siento que Mi Mi mamá Yo la adoro Pero Mi papá Eh Él nunca Se ha Nunca se ha Visto Porque Es una persona Que no le gusta Mostrarse Nunca No ha faltado Nada Taparle a la gente Taparle la boca A todos Los que han hablado De que yo soy ladrón Y de cosas Porque Mi papá Y mi mamá Se han sacado la mugre Trabajando Porque A nosotros No nos falta Perla Eh Chicos Eh Estamos acá Queríamos compartir Con ustedes El último capítulo De De esta serie Esta serie De la vida real Del área de la realidad De Canal 13 Eh Una experiencia inédita En la televisión chilena Un hito Más de 40 capítulos 24-7 Con ellos Ha marcado un antes Y un después De la televisión chilena Ustedes La gente La gente Son los responsables De que este sea El último capítulo De Perla Pero La primera serie La primera experiencia De muchas De muchas que vendrán Nos queremos ir contentos Perla Tenemos que terminar Eh Para todos Es una maravilla Eh Compartir contigo Compartir con ustedes Partieron muchos Son muchos menos Los que Partieron muchos Quedan poquitos Se vienen Todo lo bueno Y viene la reencarnación De Perla Así que tienen que estar Una perlita chiquitita Bueno la verdad es que Este es el elenco Que queda de Perla Esta es la serie Más exitosa De la vida real De la televisión chilena Una experiencia increíble Para Canal 13 Es un orgullo Haberla puesto al aire Y que ustedes La sintonizaran Nos vamos Nos vamos Con La misión De verdad Pensando que la misión Está cumplida Los volveremos a ver Que creen ustedes Pero ¿Los volveremos a ver? Yo creo que si También Los vamos Mira a ver ¿Promesa? Promesa Un vuelvo vestido de gitano Y yo vuelvo con un hijo Bueno esto fue Perla Muchas gracias Por acompañarnos Quisimos compartir Con ustedes en vivo En directo El último capítulo De Perla Amigos muchas gracias Por su sintonía Muchas gracias Por privilegiarnos Con su preferencia Señores Nos vamos Nos vamos A mundos opuestos Esto es Canal 13 Quisiera que entendieras De una vez Que es tan difícil No volverte a ver Y aunque en medio De dos mundos Siempre viviré En mi corazón Gitano Yo te llevaré Dime Dime Que te hago falta Mi cuerpo Pide tu alma Y mis ojos Lloran pasión Quiero Quiero Que tú me quieras Que entiendas Que soy sincera Así es Mi gitano Corazón En mi gitano Corazón